Están las chicas allí, Judith, Sol, ¿cómo están? Buen día. Saludos de Asunción. Buen día, Carlos. Buen día a toda la teleaudiencia. La verdad que un placer nuevamente estar saludándolos desde aquí, desde la ciudad de Encarnación, en donde el clima también está un poco inestable. Así es, Sol. Buen día también, Carlos y Yolanda. Y más aún, da gusto porque le vamos a presentar otros atractivos que ofrece específicamente la Perla del Sur, aprovechando las playas que tenemos. Exactamente. Muchos deportes acuáticos obviamente se instalan aquí en la ciudad de Encarnación, aprovechando obviamente el río Paraná que nos da ese escenario. Y bueno, animarse a estos deportes y subir un poco el tema de la adrenalina. Así es. En esta ocasión específicamente estamos hablando de Coru Cable Park, una modalidad nueva que justamente consiste en un deporte acuático que te vamos a mostrar a continuación. Bueno, y entre los diversos atractivos turísticos con el que contamos aquí en la Perla del Sur Sol, hay otro más que encontramos aquí justamente en el acceso a la playa en Boicáe. Exactamente. Hablamos de Coru Cable Park, un nuevo lugar justamente para que los turistas se animen a hacer opciones diferentes en el agua. Así es. Y por supuesto que nosotros también vamos a indagar en qué consiste. Exactamente. Acompáñanos en este material. Bueno, Diego, realmente nos sorprende este espacio que cuenta ahora este en el acceso mismo de la playa en Boicáe. Sí, estamos, como vos decís, estamos en ruta 1, camino llegando hacia Encarnación, digamos, y el desvío para ir hacia la playa en Boicáe. Bueno, ¿cuáles son las actividades con las que cuentan? En este momento estamos acompañando uno en específico, ¿verdad? Y queremos nos explique. Nos dijeron que se llama Wakeboard. Sí, exactamente, es Wakeboard, pero una modalidad diferente sin que te estire, digamos, el bote o la lancha con motor, sino que es, ¿verdad? Como ustedes ven, estirado por un cable, como suele ser llamada. Por eso es Cable Park, generalmente se lo denomina así. No hay prácticamente peligro, ¿verdad? Porque se utiliza el salvavía, generalmente las personas ya se saben nadar y se le dan las instrucciones correspondientes de seguridad. ¿Cuáles son los requisitos para poder practicar este deporte o no hay problema con eso? ¿Todos lo pueden realizar? En realidad está abierto a todas las personas y como les suelo comentar, siempre las personas más prácticas son los jóvenes, las personas más jóvenes y las chicas. Cuando miras afuera parece más difícil de lo que es en realidad. Es súper divertido también. Bueno, y como todos te dios miedo, pero le metiste actitud y te fuiste. Claro. Bueno, y ahora siempre venís a probar. Sí. ¿Recomendás esto? Sí, les recomiendo y sobre todo que vengan a probar y apostar a lo nuevo, ¿verdad? Y para que todo esto pueda ir creciendo también. Bueno, ya tuvimos un pequeño adelanto con los chicos, pero ahora resta saber. Nos animamos hoy. Tengo miedo, pero bueno, hay que probar. Ya hicimos el flyber ya. Es exactamente lo que te iba a decir. Al igual que las otras actividades, yo creo que igual le metimos junto. Así que actitud y recen por mí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció la experiencia sobre eso? Y la verdad que traigo un poquitito de agua al principio, pero súper bien. La verdad que en la red recomiendo mucha adrenalina, mucha buena energía. Y para aquellos que quieran hacer algo diferente, esta es una opción espectacular. Bueno, para vos que probaste por primera vez, ¿cuál es la técnica que utilizaste? Y la verdad que no entendía mucho, los muchachos me súper ayudaron, pero sí, bueno, en mi caso, ponerle mucha fuerza, intentar mantener la estabilidad más que nada y bueno, estirar mucho los brazos que fueron una de las indicaciones que me dieron para... Al principio solo lo querías probar. Al principio no, pero ahora, ¿sabes qué? Me encantaría subir unas cuantas veces, así que las recomiendo. Nosotros estamos proveyendo del tema de seguridad, como ustedes ven, no siempre hay un botecito por cualquier cosa ya en caso extremo, pero por si alguien no quiere venir con el manillar o todo eso, contamos con el salvavidas, el equipo, las tablas, completo. Estamos jurando 30.000 guaraníes por 10 minutos. Les espero a todos, a todas, sin ningún problema, sin restricción de edad, género, a que vengan a probar a divertirse sanamente, sin ningún peligro. La gente dice, tiene miedo al lado, ¿verdad? No, es súper fácil, nada más, tiene que atender nomás lo que le vamos diciendo y una vez que ya le decimos eso, ya, unas cuantas veces ya le sale ya. Bueno, y con estas imágenes despedimos este material, una experiencia espectacular y muy recomendado para todos. Por supuesto que sí, tienen que pasar justamente aquí en Coru Cable Park y vivir esta experiencia única. Bueno, realmente increíble, porque es una de las modalidades deportivas en cuanto a deportes acuáticos justamente más complicadas. ¿Y te animaste? Sí, la verdad que sí, como estaba diciendo en el material, recomiendo esta actividad, así que todos los que vengan para Encarnación, que disfruten que todavía estamos en temporada, que todavía continúan las actividades aquí en la ciudad de Encarnación. Así que, bueno, esperemos que vengan Carlos y Yolanda también a animarte un poco a hacer whiteboard. Exactamente. Mucha fuerza en los brazos hay que tener, por mi vida me voy a agarrar, ¿viste? Yo no sé nadar, por ejemplo, ¿verdad? Pero con alma y vida me voy a agarrar de eso. Vamos a probar cuando vayamos de nuevo a Encarnación. Chicas, gracias, un besote grande desde Asunción. Nos reencontramos próximamente. Cariños, gracias a Yudidia Sol.